Tu amabilidad me espanta Porque sé que tiene un objetivo Tienes cosas que me encantan Y aunque yo no quiero que suceda No dejo de pensar en ti No sé cómo tu nombre está en mis libros No sé cómo lo escribí La verdad no puedo dejar de pensar en ti Yo no quiero que suceda nada Pero me cautiva tu mirada Ese beso en la mejilla Que parece que no es nada Me dejas tan atormentada Yo no quiero que suceda nada Por favor no seas tan bueno que me tienes confundida Y en mi mente traigo una poesía Para ti Yo no sé Yo no sé No sé cómo tu nombre está en mis libros No sé cómo lo escribí La verdad no puedo Dejar de pensar en ti Yo no quiero que suceda nada Me pones tan nerviosa Me pones tan nerviosa Me siento congelada Yo no quiero que suceda nada Cuando me das las manos me convierto en casi nada Yo no quiero que suceda nada Yo no quiero que suceda nada Por favor no seas tan bueno que me tienes confundida Y en mi mente traigo una poesía Para ti Para ti Tú me tienes confundida